¡Ay, por fin! Muy bien, esta hipótesis llega gracias a MaxKai. Dice, ¿qué hubiese pasado si Eren no salvaba a Mikasa en su niñez? Muy bien, después de esto solo me falta una. Para que esto pasara, Eren no habría llegado a tiempo, por lo que Mikasa además habría sido secuestrada y vendida como esclava sexual a algún degenerado de dentro de los muros. Muy bien, y hasta ahí relativamente normal, porque Eren estaría con su amigo Armin recibiendo golpes, aprendiendo a defenderse a la mala. Eren quisiera unirse al cuerpo de exploración, y nadie se entera de eso, gracias a que Mikasa no contó el chisme en esta realidad. Así que, Eren estaba en casa con su madre cuando el titán colosal destruye la puerta. Eren se rompe las piernas y queda entre los descombros. Entonces, Eren se reuniría con su padre, quien le entregaría su poder, y así Eren podría recuperar la movilidad de sus piernas. Entonces se unirían al ejército. Eren aprendería con Annie a pelear. Eren quedaría en cuarto lugar, mientras que Jimir quedaría en décimo lugar. Y como en la historia original, el titán colosal volvería a atacar, en esta vez Tross. Eren no lograría matarlo. Y debido a la diferencia de rangos, en esta ocasión, Jan es quien maneja a este pequeño escuadrón. Por lo que, al ver morir a Thomas, Jan mantiene el control y dice, ¡No! ¡Esperen! ¡Quédense quietos! Y empieza a ver que se están acercando, así que dice que se retiren lentamente. Mientras, por otro lado, en la puerta de la muralla, Reiner Brown como primer lugar tiene que ayudar en la evacuación. Pero Reiner Brown no es tan rápido, y uno de los titanes llega y empieza a comerse a la gente. Aunque lo matan, ya empiezan a haber víctimas. Entonces, Reiner Brown aprovecha esto y se convierte en el acorazado para destruir la muralla rosa. Y hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente? Escríbelo en los comentarios. ¡Chacho!